Vamos a orar, todos en humildad. Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, sujetamos, atamos todos los hombres fuertes y demonios y los echamos fuera en tu nombre, Yahshua Mashiach. Te pedimos, seas tú quien ministre por medio de tu betitro bajacode, si no sea el hombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda gavaya, Yahshua Mashiach, Omen, ve Omen. Ahora todos vamos a cantar el Ismael Israel. Ismael Israel quiere decir, escucha a Israel, es un mandamiento, está en Deuteronomio capítulo 6. Y yo después voy a gritar, porque es un día especial hoy, aunque no es Shabbat, es un día especial. Convocamos, más bien de parte del Eterno, para hacer arrepentimiento todos, absolutamente todos. Ismael Israel, escucha a Israel, Adonai Yahweh, Yahshua, uno es, yo gritaría eso al final y todos van a gritar, Omen, O Aleluya. Pero vamos primero todos a cantar. Ismael Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahshua, Escucha a Israel, Adonai Yahweh, Yahshua, uno es, uno es, uno es, Aleluya. Bendito es el abacados, recuerden, no estamos de luto. Vamos a hacer arrepentimiento todos. Padre amado, haré una alivación de aceite, bendito eres, Yahshua Mashiach, en este arreglo floral que hemos preparado entre todos para ti, Abacados. Recibelo, Abacados, Yahweh, en el nombre de nuestro Adonai Yahshua Mashiach, por favor te lo pedimos. De lo que tú nos das, te damos. Como dijo el Rey David, entonces prácticamente no te damos nada, Abacados. Tú eres el creador de toda esta belleza, Padre. Recibe, por favor, esta alivación de aceite que hacemos para ti, en este precioso arreglo floral, porque las flores son creación tuya, bendito eres, Yahshua Mashiach. Toda gabá, abá, omén, veomén. Ahora, voy a encender el incienso, atención, y aquí está la mirra, y aquí está el incienso, porque Él es Rey. Yahshua Mashiach, Melecham, Lehim, Rey de Reyes, Adon Adonim, Señor de Señores. Padre amado Yahweh, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Estamos aquí para reconciliarnos contigo, bendito Yahweh. Padre, perdónanos, Padre, todas nuestras fallas, nuestras sorpresas, nuestras solterías, nuestros pecados, perdónanos, Abba. Porque de una u otra manera todos te hemos ofendido. En el nombre bendito, nuestro don Yahshua Mashiach, acepta este incienso. Toda gabá, Padre amado, porque eres bueno, Abba. Y vamos a orar una vino, en español. Padre nuestro, que estás en los cielos, muy exaltado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Ahora tomo la mirra, y la pongo en los carbones que ya están encendidos. Nos hemos preparado, amados, para el día de hoy. Hoy, esto es nuevo. Quisimos comprar esta cucharita de plata, y estos dos recipientes, que son de plata. Porque el Eterno se merece eso y más. El Eterno no necesita nada nuestro, pero ciertamente él es bueno. Toda gaba, va, caduz, porque eres bueno, y tu gran compasión es eterna. Tómalo, por favor, Abba. Tómalo, por favor, Abba. Baruchatá Adonai, Eloheinu melechá olam, Asher kidesha nomebizbutá, Yahshuá, Yahshuá, Toda gaba, Baruchatá Adonai, Eloheinu melechá olam, Asher kidesha nomebizbutá, Yahshuá, Yahshuá, Toda gaba. Tú eres bueno, Padre Eterno. Yahweh sebaot, el ojín de los ejércitos, Mikamoha Adonai, Yahweh sebaot, quien como tú, poderoso de Israel, tú guardarás a tu pueblo, Abba. Tú guardarás a tu pueblo. Tú guardarás a los humildes de corazón. Tú los guardarás, porque eres bueno, Padre. No merecemos nada, Abba, Catos, pero tú eres bueno. En el nombre de Nusadón, Yahshuá, Hamashiach, te damos toda gaba, Omein, Beomein. Miren qué hermoso, esto está encendiendo el incienso. Eso es lo que le gusta al Eterno, que todo lo que hagamos, amados, las midboth, los mandamientos, los hagamos bien, con amor, con excelencia, sobre todo, en santidad, que estemos en santidad. Bendito eres Yahweh Sebaot, Abba, tú eres grande, con tu permiso, subiré a tu bendito altar, porque ese altar, amados, ajín, quiero que sepan, que es de pura piedra, son de piedras de este tamaño. Hay piedras así abajo, no se hizo de una manera normal, arquitectónica, se hizo muy rudimentario, y ya después se aplanó, pero hay piedras de este tamaño. Es un altar de piedra, para Yahweh Sebaot, que nadie podrá derribar. En el nombre bendito de Yahshua, Mashiach, lo profetizo hoy, Omen, Beomein. Ahora, amados, ajín, abran su tanac, por favor, en el Salmo 34. Este Salmo, es muy importante, porque, bueno, habla de cuando David, mudó su semblante, delante de Abimelech. Entonces, vamos a leerlo, y nos queda muy bien, por el tiempo que se está viviendo, ahora, de tantos peligros que ya hay, por todo lo que la bestia, ya está haciendo, por todas las inundaciones, que hay, los juicios del eterno. Entonces, vamos a leerlo, por favor, les pido que, todos seamos muy sobrios, el día de hoy, pero no perder, digamos, el sentido del humor, en el cuanto, en cuanto a ser religiosos, no, eso no, 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 eso no, porque la mayoría de los religiosos, son hipócritas. Salmo 34. Todos a una sola voz. Bendeciré a Yahweh, en todo tiempo, su exaltación, estará de continuo, en mi boca. En Yahweh, se glorará mi alma, lo oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Yahweh conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Yahweh, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a él, fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Subrayan el verso 4 y 5, es muy importante, por todo lo que ya estamos viviendo, y lo que viene. Verso 6. Este pobre, clamó, y le oyó Yahweh, y lo libró de todas sus angustias. Subrayan ese verso también, hermanos. Hoy es día de sanidad, también para el alma. Siete. El malaje, el ángel de Yahweh, acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Ese verso ya lo tenemos que tener subrayados todos. Verso 8. Gustad y ved que es bueno Yahweh, dichoso el hombre que confía en él. Entonces eso quiere decir fe, emuná, creer, confiar, y obedecer. Temed a Yahweh vosotros sus santos, sus quedos shim, pues nada falta a los que le temen. Subraya ese verso también. Verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahweh no tendrán falta de ningún bien. Esa segunda parte de este verso 10, también subraya en el amado Sahim, Ajayot. Verso 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Yahweh os enseñaré. Eso es lo que a mí me ha tocado en este día. O en esta época. Verso 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Verso 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ese verso subrayenlo, amados Sahim. Por favor. 15. Los ojos de Yahweh están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Subrayen ese verso y ten tranquilidad. Si eres un santo, serás guardado por la inmensa compasión del Eterno. 16. La ira de Yahweh contra los que hacen mal. Por favor, este verso es muy importante que lo subrayen, porque voy a hablar precisamente de la ira que viene ya. Voy a volver a ver el 16. El principio de la ira de Yahweh contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Ese verso subrayenlo, hermanos. 17. Claman los justos y Yahweh oye, y los libra de todas sus angustias. Este verso subrayenlo también. 18. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón, y salva los contrictos de espíritu. Ese verso ni hablar, también subrayado, amados, preciosos, preciosos en el Eterno, Yahshua, Mashiach. 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Bendito es su nombre, y también subrayenlo, amados. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Esta fue una profecía directamente para nuestro Adón, Yahshua, Mashiach. 21. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Verso 22. Yahweh redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Por eso el Eterno puso en mi corazón que hoy leyéramos este Salmo, no el 27, sino este Salmo, porque si ustedes se dan cuenta, habla de que Él guarda, bendice a los que se humillan, a los que son santos. Precisamente a eso hemos venido el día de hoy, y te estás conectando en este momento. Vamos a cerrar nuestra Tanaj, y vamos a oír el toque del Shofar. Recuerden que hay tres toques de Shofar. Tekía, es Tekía Gadol, es un toque largo, que significa misericordia, compasión del Eterno. hay tres toques, Shevarín, otro es el toque Shevarín, que son tres toques, es, digamos, Ta, 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 no es el Ta, ese es Tekía. El Trua, o Terua, Ta, 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 esa es una emergencia, una urgencia. Entonces vamos a oír los tres toques al mismo tiempo Y lo vamos a ofrecer al Todopoderoso Recuerden que la voz de Yahweh es voz de Shofar Padre eterno escucharemos el Shofar Y se cimbrarán nuestras almas Porque dice tu palabra que no se tocará el Shofar Y se cimbrarán las almas, despertarán las almas Perdónanos Padre porque hemos pecado Te hemos fallado todos de una u otra manera Y estamos aquí para rendirte todo nuestro amor Abacador, rendirnos ante ti, tú eres el Todopoderoso Omen, ve omen ¡Gracias! ¡Gracias! Este último toque no vamos a aplaudir Se llama Tequiagadol Ese es el toque que se escuchará cuando venga Yahshua Por así decirlo, por segunda vez Cuando sea el Natsal, el rescate Para los vivos y que resuciten los muertos Por cierto, los muertos van a resucitar primero Será toque de Teruá Hay una diferencia muy grande entre un toque y otro toque Hay una diferencia muy grande entre Yon Teruá y Yon Kipur Es una diferencia muy muy grande de aquí al cielo Es un decir Iniciaré la ministración Padre eterno, queremos oír tu preciosa voz Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre Toda gavalla hace nuestro Mashiach Omen, ve omen Pueden tomar asiento Su servidor, doctor Javier Palacio Celorio Roe, pastor de la Queila, congregación Gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México En este momento ya están apareciendo en su pantalla Los libros que puede usted descargar Tenemos videos, audios, apuntes Tenemos, gracias al Eterno, muchas cosas para usted Y todo el material es gratis Bájelo, cópielo, regálelo Sea bendición para otros Vamos a ver este tema Bendito es el Abacadós, recta final 51 Miren, bendito es el nombre de Yahweh Por la inmensa compasión del Eterno Ya llegamos a recta final 51 Pero antes yo les invito A que se suscriban al canal Los que no se han suscrito Le den link a la campanita Para que así te lleguen las notificaciones Yo no monetizo los videos de YouTube No me interesa eso Me interesa que las almas sean salvas Y también, si te gusta el video Dale me gusta Porque así lo reconoce YouTube Como un video importante Que lo es Porque es la palabra del Todopoderoso Y así lo recomienda Miren, tengo dos sorpresas para ustedes La mala interpretación de la Torah El nuevo libro En portugués En portugués La mala interpretación de la Torah En portugués Ahí lo tienen ustedes Y este también ya está Ya está en la página Gozoypaz.mx Y desde ahí lo pueden descargar Absolutamente gratis Hermanos del Brasil Aleluya Yo sé que muchos me entienden El español A pesar de que no hablo portugués Me entienden muy bien Entonces ahí lo tienen Para regalarlo En Portugal En Brasil A tus conocidos Que hablen portugués Y otra sorpresa Es que tenemos ya el tema Del milenio Este tema Lo di en una fiesta El milenio Y este También Este libro Lo tienes ya disponible En la página Gozoypaz.mx Absolutamente gratis No se hace negocio Con la palabra del Todopoderoso En esta congregación Voy a mostrar el índice Bueno al menos voy a leer Miren que bonito está el índice Quedó todo muy bonito La portada La contraportada Y bueno Aquí se le puso un índice Miren que bonito Lo voy a leer Dice por ejemplo Los que van a entrar Al milenio Y luego dice En el milenio Habrá mucho gozo Otro subtítulo Digamos Yahweh quitará la maldición De la tierra Se quitará Lo feroz A los animales O sea Es una afirmación Se quitará la maldición A los animales En el milenio Todo será santo Todo será Todo será Kadosh En el milenio Habrá una Una total justicia No habrá enfermedades Habrá plenitud Del Ruajacodes Este libro Tienes que tenerlo Es absolutamente gratis Páginagozoypaz.mx Aprovechen Todo este material Que viene del cielo Porque es la palabra Del todopoderoso Bueno Voy a entrar De lleno Al tema Recta final 51 El Eterno me inspiró No, no dice así Dice Sefanjá Es el Es el Original De Sofonías Y significa Yahweh Oculta Vayan anotándolo Amados Preciosos Preciosos Del Eterno Yahweh Yahweh Protege Ahora El profeta Sefanjá El profeta Sofonías Fue llamado Por el Eterno Para hacer Valga redundancia Un llamado Muy especial Al pueblo De Israel Que se encontraba En un pecado Total de idolatría Entonces Por favor Vamos a abrir Nuestra Biblia Teftoaktanaj En hebreo Se dice Allá en Sofonías En el capítulo Dos Por favor Abran su Biblia Este tema Es de lo más Importante Que se puedan Imaginar Amados Sofonías Capítulo Dos Y por eso El Eterno Puso en mi corazón Y no vacilo Ni me siento El gran profeta No, no Para nada Por eso Me puso En mi corazón Que nos congregáramos Hoy Que yo los congregara Que les avisara Vamos entonces Al capítulo Dos De Sefanjá De Sofonías Dice así El verso Uno Congregaos Y meditad Oh nación Sin pudor Puedes ahí Ponerle Sinvergüenza Sin pena Pero queda mejor Sinvergüenza Ahorita vamos a ver El por qué Fíjense como hay Aquí en el verso Dos Tres Antes 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 El profeta Sofonías Más bien El Ruach Códice Yashu HaMashiach Estaba avisando Al pueblo de Israel Que si no se arrepentía Vendría Juicio sobre su cabeza Entonces Veamos el verso Dos Antes Subrayen eso Con amarillo Yo lo tengo Subrayado Y con rojo Abajo Para verlo mejor Antes Que tenga Efecto El decreto Y el día Se pase Como el Tamo Pueden Subrayar Tamo Antes Otra vez Dice Antes Que venga Sobre vosotros El furor De la ira De Yahweh Antes El tercer Antes Que el día De la ira De Yahweh Venga sobre vosotros Verso Tres Buscad a Yahweh Todos los humildes De la tierra Subrayen Humildes De la tierra Y desde luego Buscad a Yahweh Mientras pueda ser hallado Los que pusisteis Por obra Su juicio Buscad justicia Subrayen justicia Buscad mansedumbre Subrayen mansedumbre Amados Ajim Quizás Seréis guardados Subrayen guardados Quizás seréis guardados En el día Del enojo De Yahweh Ahora El verso Cuatro Cinco Y demás No lo vamos a leer No porque yo Quiera sacar El texto De contexto No, no, no No hago eso No Recuerden que los profetas Profetizaron para su tiempo Y para También este tiempo O sea También para este tiempo Este tiempo tan difícil Que ya se está viviendo Entonces A ver Es un llamado Aquí a la nación A arrepentirse Recordemos que La casa de Judá La tribu de Judá La tribu de Benjamín Y las otras Diez tribus Dispersas Por todo el mundo Y entonces El llamado Que está haciendo El eterno Es arrepentirse Y volver a la senda Antigua Porque el eterno Va a venir Ya, viene pronto Y él no va a venir Sin que antes Las cosas sean restauradas Por eso Dentro de ocho días Voy a hablar Sobre el profeta Elías Entonces Entonces En este caso Del verso Del capítulo dos Es un llamado Específicamente A la casa de Judá Porque las diez tribus Ya habían sido dispersas Por los asirios Pero aquí no Aquí todavía estaba La casa de Judá En Jerusalén En Yaru Shalain Ahora Si ustedes se dan cuenta Por las tres veces Que menciona Antes 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 Fue un llamado De urgencia Como Teruah Como el toque Del shofar Fue un llamado De que? Exacto De urgencia Igual Ahora mismo Igual Ahora mismo Es un llamado De urgencia Ahora El llamado Era congregarse Una reunión Para Teshuvah Para arrepentimiento Porque le dice Nación Sin pudor Sin vergüenza Entonces Lo mismo Ahora Está haciendo Un llamado El eterno Bendito Es su nombre Para congregarnos Para hacer arrepentimiento Porque muchos Ya estaban perdiendo La vergüenza Y decían Bueno Vivo Un mesianismo Light Pero no hay eso Es Torah Total En santidad Y si quieres Ser guardado De todo lo que ya empezó Porque esto no parará Va a resear Muy fuerte Tenemos que ser Guardados Por el eterno Por su inmensa Compasión No merecemos eso Ahora Cuando dice aquí En el verso 1 Del capítulo 2 Congregamos y meditad Oh nación Sin pudor Es que ni siquiera Amados Pongan atención Ni siquiera Había palidez En su rostro Por la vergüenza Muchas veces En la vergüenza O en la pena Eso lo ministra En el lenguaje corporal La persona Sufre una Vasodilatación De los vasos Sanguíneos Valga redundancia Entonces hace que la persona Se ponga colorada Pero muchas veces Cuando hay mucha vergüenza Se pone pálida La persona Pierde su color Porque hay una vasoconstricción Se constriñen los vasos Se contraen los brazos Sanguíneos De la cara Y de todo el cuerpo Aquí la cuestión Está que ni siquiera Había palidez En el rostro De los israelitas De ese tiempo Porque no tenían vergüenza Lo mismo hoy Para la casa de Judá Y para la casa de Israel Es lo mismo hoy Generalmente Lo que estamos viendo Es que ni Judá Ni la casa de Israel Ni la casa de Judá Ni la casa de Israel Se avergüenzan De su pecado Veamos ahí mismo En Cefayá Sofonías 3.5 Ahí lo tienen mismo 3.5 Yahweh en medio de ella Es justo No hará iniquidad De mañana sacará A luz su juicio Nunca faltará Pero el perverso No conoce la vergüenza Vamos a subrayarlo hermanos El perverso No conoce la vergüenza Si tú estás Ahora mismo conectado Y después O ven Bien después Veas este video Ya filmado Grabado Entonces Si tú sientes dolor En tu corazón Es porque todavía No ha sido Cauterizada Tu conciencia Como dice Rav Shaul Llamado Pablo Por así decirlo Por así decirlo Y quiere decir También que no eres Una mente Reprobada Como dice Pablo En Romanos Capítulo 1 Verso 28 Entonces hay oportunidad De que te salves Sálvate El que te salve El que te salve es Yashua Por su sangre preciosa Arrepentirse de los pecados Apartarse de los pecados Confesar que él es el señor Yashua El Adón Y si es el señor Entonces gobierna toda nuestra vida Y nos sometemos a su señorío Y eso es guardar la Torah La bendita Torah El Shabbat Las fiestas El pacto de Abraham La circuncisión Ser santos Etcétera 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 Entonces aquí tienes Que el perverso No conoce la vergüenza Vamos a subrayarlo bien Yo le voy a poner aquí Con rojo Que me faltaba No conoce la vergüenza Ahora Mucha atención Amado Sahin Recuerden Sefan ya Quiere decir Osofonías Quiere decir Yahweh oculta No que oculte su rostro Como otras veces he ministrado Sino que oculta Que guarda a sus hijos Que protege a sus hijos Eso quiere decir Sefan ya Ahora Hemos visto entonces Que su cara no estaba Ruborizada por la vergüenza Ni tampoco pálida Por la pena O sea ¿Por qué? ¿Por qué no estaba ni pálida O sea No había ningún dato La conciencia estaba muerta Totalmente ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque el pecado Había endurecido La conciencia Había endurecido El pecado Su sensibilidad Y entonces Las personas Matan Roban Secuestran Violan Fornican Adulteran Sin que tengan Ninguna vergüenza Porque ya están Cauterizados Veamos como dice Sofonías Capítulo 1 Verso 12 Sofonías 1.12 Ahí mismo lo tienen Amados preciosos Precios en el eterno Yashua Mashiach Sofonías 1.12 Acontecerá en aquel tiempo Que yo escudriñaré A Jerusalén Con linterna Entonces Pongamos esto Para nosotros Acontecerá en aquel tiempo No le estoy quitando Ni agregando a la Biblia Le estoy dando la Interpretación Para el tiempo De hoy Porque la Biblia Es eterna La palabra del eterno Es eso Eterno Entonces dice Acontecerá en aquel tiempo Que yo escudriñaré A Jerusalén Con linterna Lo mismo es ahora Él sabe lo que piensas Por eso estoy Ministrando tanto Sobre que Yashua Mashiach Sabe todo Él sabe los pensamientos Porque él es Yahweh Sebaot Y castigaría A los hombres Que reposan Tranquilos Como el vino Asentado Los cuales dicen En su corazón Yahweh Ni hará bien Ni hará mal ¿Qué es lo que piensa La gente Amados hermanos Con todo esto Que está pasando? No pasa nada Y es que de veras Ellos piensan Que no va a pasar nada Porque ellos No conocen Las profecías Como tú Como tú Como tú Como ustedes Como nosotros Pero la cuestión Es esta Nosotros que conocemos Las profecías Estamos temiendo Al Eterno Nos estamos guardando En santidad Bueno Por eso es esta reunión Para arrepentirse No tiene caso Seguir una vida Diciéndonos Mesiánicos Y llegar a Yonteruá Llegar a Yonquipur Hipócritamente Hacer un ayuno De 24 horas Es una malpasada Y después La gran fiesta De Sukkot Y la lengua Y la difamación Etcétera Etcétera Me doy a entender Por eso el Eterno En una visión Y no estoy payaseando Sobre ello No estoy jugando Con ello En una visión Y en una revelación Me dijo Congregalos Congregalos A todos Y aquí estoy yo también Para hacer arrepentimiento Yo no soy más que ustedes Ahora Veamos entonces Otra vez El capítulo 2 Verso 2 Dice así Antes que tenga Efecto el decreto Y el día se pase Como el tamo Antes que venga Sobre vosotros El furor De la ira de Yahweh Antes que el día De la ira de Yahweh Venga sobre vosotros Aquí Se aprecia Amado Sahín En este verso La urgencia Con que el profeta Convocó al pueblo Yo no estoy diciendo Que soy profeta Simplemente estoy diciendo Que siento lo mismo O al menos Algo muy parecido Como se fan ya Como sofonías Me urgía Que ya llegara Este día La urgencia Porque De convocar Al pueblo Para que haga arrepentimiento Ahora Las tres frases Que comienzan Con la palabra Antes Repito Las tres frases Que comienzan Con la palabra Antes Ponen Énfasis En este mensaje Al decir Tres veces Antes Es antes De que suceda La gran tribulación Porque estamos A 28 de julio Del año 2021 Gregoriano Y el mundo Se está cerrando Hermanos Hay inundaciones Por todos lados Por whatsapp Les he enviado Algunos videos Está esto Terrible Los juicios Ya empezaron Claro que si Y esto se va Recuerden que dentro De un mes Prácticamente inicia El año sabático Para la amada casa De Judá Del 6 al 7 de septiembre En la fiesta De John Terwa Recuerden que Para nosotros Al llevar el calendario Digamos Correcto Como lo marca La Torah En Éxodo 12 2 Y este será El principio De los meses Del año El 2 de abril Del año 2022 Empieza el año sabático Pero el antimachíac Tú lo conociste Como anticristo Tiene que surgir En un falso Año sabático Si Ya eso Ya lo he explicado Mucho Revisen todas Las rectas finales Desvelense Vale la pena Viendo todos Esos videos Entonces Antes Que venga Juicio Estoy avisando De parte Del eterno Yahweh Antes Que venga La ira Estoy avisando De parte De Yahweh Antes Que venga Esa tribulación De la cual Nunca hubo Otra Como dice Nuestro don Yahshua Mashiach Ni habrá Antes Estoy avisando De parte De Yahweh No me siento Sofonía Simplemente Estoy avisando Si la nación Hermanos Pongan atención No se arrepentía Pronto Sería Demasiado Tarde Lo mismo Hoy Si la nación De Israel Y todo Aquel Que se diga Creyente En Yahshua Hamashiach Y guardador De su bendita Torá Y peca Y lo ve eso Como normal Que ya no tiene Ni pudor No tiene vergüenza No se pone Pálido No se ruboriza Entonces Pronto Va a ser Demasiado Tarde Pero yo estoy Avisando Antes 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 Aunque se podía Haber evitado El juicio Vino juicio Porque la gente En aquel tiempo No se arrepintió Y ahora Dice Apocalipsis En el último capítulo El que sea santo Santifíquese más Y el que sea impío Piérdase más Hay varios tipos De versiones Que lo traducen De una u otra manera Pero es la misma idea No esperemos Un cambio En la humanidad Pero el eterno Si espera Un cambio De ti Es que Espera un cambio De nosotros De todos Nínive Se arrepintió Nínive Con la predicación De Jonás Y con un mensaje Tan pequeño Como En cuarenta días Nínive será destruida En cuarenta días Nínive será destruida En cuarenta días Nínive será destruida Pero el eterno Permitió Poner ese temor En ellos Y desde el rey Ramininrar De Nínive Hasta los animales Ayunaron Y el eterno Perdonó En aquel tiempo Al menos A Nínive Después fue destruido Mucho tiempo después O algún tiempo después Porque volvieron Otra vez a sus pecados Pero con la predicación De Jonás El eterno Perdonó Por el arrepentimiento Que tuvieron Los ninivitas Es lo mismo Ahora Pero más fuerte Porque nosotros Somos creyentes En Yahshua Mashiach Y nos decimos Y debemos De veras De ser los guardadores De su bendita Torah Ahora aquí dice Lo voy a volver a leer El verso 2 Antes Que tenga efecto El decreto Y el día Se pase Como el tamo El día Se pase Como el tamo Y de eso Voy a explicar Dentro de ocho días Que es un día Para el eterno Eso lo vamos a ver En ocho días Ahora En el salmo 1 Si quieren Vamos para allá Al salmo 1 Amados preciosos Vamos para allá Habla sobre el tamo Dice así El salmo 1 Los espero Búsquenlo Uno segundo Los espero Arrepentimiento total Que bueno Que muchos hermanos Y hermanas Ayunaron hoy Físicamente Y bueno Que demos testimonio De que realmente Estamos arrepentidos Y que vamos a vivir Una vida santa Totalmente Entonces Salmo 1 Dice Así Muy dichoso El varón Que no tuvo Un consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni si Descarrenciadores Se ha sentado Porque los espíritus Se buscan Los jezabeles Buscan a los jezabeles Los santos Buscan a los santos Los metiches Y los mentirosos Y la gente ladrona Y demás Se junta con ellos Con los pecadores Y los santos Nos juntamos Con los santos Las santas Que dos shot En hebreo Se juntan con las santas Y dice así El verso 2 Sino que en la Torah De Yago Está su delicia Y en su Torah Medita de día y de noche Todo el tiempo Meditando en la vaca 2 Será como árbol Plantado junto a corrientes De aguas Que da su fruto En su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará No así los malos Que son como el tamo ¿Quieres ver Qué significa Estudiar qué significa Todo el Salmo 1 Velo en este mismo canal Shalom 132 Ahí voy explicando Con puntos y comas El tamo es la cascarilla De la cebada Del trigo Entonces el aventador Está en su mano Dice Juan el Bautista Yohanan Versajaya Y entonces El eterno lo que hace Es aventar el trigo Y la cascarilla Sale volando Así saldrán Los pecadores Así saldrán Los impíos Los que hacen Iniquidad Pero un día No significa 24 horas Y eso lo vamos a ver En 8 días Para que entendamos bien La función de Elías La función De el profeta Elías Ahora Vamos a buscar En la Biblia En el Tanaj Job El libro de Job Que por cierto También ya está administrado En este mismo canal Shalom 132 Job 21 Vamos a Job Capítulo 21 En el verso 18 Vayan anotando Las citas Y vamos a buscarlo Los espero Job 21 Verso 18 Ya lo tienen Perfecto Serán como la paja Delante del viento Y como el tamo Que arrebata El torbellino Todos los que no se arrepientan Sufrirán las consecuencias Por lo tanto Todos arrepentidos Amados hermanos Hermanas De gozo y paz En todo el mundo Yo oro Por todo el mundo Pero no Vamos No tengo que Como podía explicar No puedo pasar La autoridad De otros Morín Maestros de la Torah De otros Roshín O cabezas de congregaciones El Eterno me puso Para pastorear Gozo y paz Nada más A nivel mundial Local y mundial Ahora Vamos por favor A Jeremías El profeta Jeremías Y vamos a ver El verso Buscar el verso 13 Jeremías 13 Amados Este día es muy importante Que quede escrito En tu corazón Amado hermano Amada hermana Los amo mucho Por eso les estoy ministrando Lo que el Eterno Puso en mi corazón Jeremías 13 Verso 24 Busquenos los Espero unos segundos Bendito es el nombre De Yahweh Bendito es su nombre Por siempre Él merece toda exaltación Jeremías 13 24 Por tanto Yo los esparciré Al viento del desierto Como tamo Que pasa Es decir Prácticamente Se avienta El trigo Sale La cascarilla Del tamo O sea Sale la cascarilla Que es el tamo Así de rápido Va a suceder Y recuerden Que el Eterno Ya empezó A llamar A los pecadores Para juicio Eso ya lo habíamos Ministrado Vamos al libro De Oseas Amados Preciosos Y tú que eres amigo Amiga de gozo Y paz Deja de ser amigo Y amiga Conviértete en hermano ¿Por qué doctor Habla usted así? ¿Por qué Roe Habla usted así? Porque eso dice Yahshua ¿Quién es mi madre Y mis hermanos Sino los que hacen La voluntad Del abacados Del padre Que está en los cielos? ¿Cuál es la voluntad Del abacados Del padre eterno? Que guardemos su Torah Que guardemos Sus mandamientos El Shabbat Las fiestas Como los Rosjo de Shin Los inicios de mes Las fiestas grandes Como Pesach Ahora que viene Sukkot Shavuot Etcétera Vamos a entonces A Oseas En el capítulo 13 Por favor Y el verso 3 Oseas Capítulo 13 Verso 3 Los espero unos segundos Bendito es Yahweh Nos está avisando Antes 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 Oseas 13 Verso 3 Por tanto Serán como la niebla De la mañana Y como el rocío De la madrugada Que se pasa Como el tammo Que la tempestad Arroja de la era Y como el humo Que sale de la chimenea Y es que ahorita Vamos a administrar Les voy a compartir Que es la ira Del eterno Ya empezó Es tribulación Gran tribulación E ira Las copas De la ira ¿Se acuerdan? De los ángeles De los siete malajim De los siete ángeles De Apocalipsis Pero recuerda Esto Por favor Recuerden esto Que Apocalipsis No es un libro Cronológico No es un libro Cronológico Eso ya lo hemos explicado Bastante Ahora Antes De ser aventados Como el tammo Les di la cita De Job 21.18 Del Salmo 1.4 De Jeremías 3.24 Y de Oseas 3.13 Ahora vamos a hablar Les voy a compartir Sobre la ardiente Ira Del Señor La ardiente Ira Del Adón Entonces ya vimos Lo que es ser aventado Como el tamo Ahora vamos a hablar Sobre la ira Del Eterno Vamos a Isaías 66 Para que así podamos entender Bien el contexto De Sofonías Isaías 66 Por favor En el 66 15 Entonces vamos por partes Si quieren pónganle Número 1 Antes de ser aventados Como paja Job 21.18 Salmo 1.4 Jeremías 13.24 Oseas 3.13 Ahora Pongan una raya Yo les aconsejo eso Porque así se queda mejor El conocimiento De la palabra Del Eterno Que es una delicia Ahora La ardiente Ira del Señor Del Adón Isaías 66 15 Porque aquí Que Yahweh Vendrá con fuego Subrayen eso Porque creen Que son ya tantos incendios Y sus carros Como torbellino Para descargar Su ira con furor Y su reprensión Con llama de fuego Y es que aquí Está hablando Del ejército De cualquier ejército Por ejemplo El ejército babilónico Que fue El medio Por el cual El Eterno Trajo juicio A la casa de Judá Por no arrepentirse Ahorita voy a administrar Más cosas Para que les quede Un poquito más claro Ahora Vamos a Jeremías Vamos por favor A Jeremías En el capítulo 12 Por favor hermanos Búsquenlo Jeremías 12 Y vamos a ver Y vamos a ver el verso 13 Jeremías 12 Y el verso 13 Entonces La ardiente ira Del Adón Por eso se llama Ardiente Y vamos a ver ahorita Porque De donde viene La palabra ira Para que entendamos Que eso es fuego ¿No serán ¿No serán las bombas nucleares? Claro que sí Vamos a ver eso Todo eso va a suceder Para ser guardados De todo eso Ser humildes Ser humildes Ser humildes No orgullosos El pecado del orgullo Es el primer pecado Porque fue el pecado De Satanás Ya eso como se le reprenda Él quiso ser Igual a Dios Para que se entienda Por amor a los nuevecitos Igual a Elohim Yahweh Él quiso poner su trono A los lados del norte Pero de ahí cayó Y se comparará Con Senaquerif Si El príncipe Asirio Pero él también Pereció Bendito es el Abacadosh Entonces a ver Vamos a ver Jeremías 12 Verso 13 Dice así Sembraron trigo Y cegaron espinos Tuvieron la heredad Mas no aprovecharon nada Se avergonzarán De sus frutos A causa de la ardiente Ira de Yahweh Vamos a ver eso hermanos Porque si yo les digo Vamos a congregarnos Para arrepentirnos Para ser guardados De la ira Pero Roe Perdón Primero explíquenos Que es ira Que es tamo Etcétera Bueno te estoy explicando Con mucho gusto Ahora Entonces Dice aquí Sembraron trigo Y cegaron espinos Porque los espinos Es maldición Recuerdas El eterno maldijo La tierra Por el pecado De Adán y Eva Espinos y cardos Te producirá Y por eso Yahshua Gamashiach Llevó una corona De espinas La maldición De la tierra Sobre su cabeza Kadosh Su cabeza santa Pero eso ya no habrá En el milenio Bendito es el nombre De Yahshua Gamashiach Las rosas ya no tendrán Espinas en el milenio Desaparecerá todo eso Por eso recuerden El libro Ya está disponible En la página GozoyPaz.mx Ahora Vamos a Jeremías 21 Por favor Vamos a Jeremías 21 En el verso 5 Búsquenlo Los espero unos segundos Este tema es más importante De lo que De lo que pensamos Todos hermanos Jeremías 21 5 Pelearé contra vosotros Con mano alzada Y con brazo fuerte Con furor Y enojo E ira grande Y eso ya empezó No va a parar El eterno Ya va a traer Ya está trayendo Juicios a la tierra No es la oscilación De la luna Hermanos No es lo que explica La NASA No Y aún así Si la luna Oscila De todas maneras Es porque el eterno Lo está permitiendo Para traer juicio A la tierra No hay fenómeno Del niño No hay fenómeno De la niña Que el cambio climático No Todos son juicios Por el pecado Ahora vamos A Oseas Yo sé que habrá personas Que no crean en Yahshua Y no estén de acuerdo Conmigo Pero yo ministro En este momento A los creyentes Vamos a Oseas Por favor Vamos a buscar El libro de Oseas Bendito es tu nombre Abacadosh Y vamos a ver Aquí en el libro De Oseas Algo que es muy importante También El libro de Oseas Ya está ministrado En la página Gozo y Paz Punto MX Y en este mismo canal Shalom 132 Busquen Oseas Capítulo 11 Y el verso 9 Y este verso Es para la restauración Ya está en este momento La restauración Está en proceso Y va bastante rápido La restauración Porque ya no falta Casi nada Oseas 11 Verso 9 Dice así No ejecutaré El ardor de mi ira Ni volveré A destruir a Efraín Esta profecía Es prácticamente Para el milenio Hermanos Porque apenas Está empezando La tribulación Vendrá la gran tribulación Y la ira del eterno Entonces si gustan Ponerle ahí Si Este es para la restauración Pero está diciendo No volveré a destruir Vamos a ver No ejecutaré El ardor de mi ira Ni volveré a destruir A Efraín Porque el ojín soy Y no hombre El cados en medio de ti Y no entraré en la ciudad Entonces en pocas palabras Aquí está rugiendo El todopoderoso Porque él es el león De la tribu de Judá Dice aquí El verso 10 En pos de Yahweh Caminarán Él rugirá como león Rugirán y los hijos Vendrán temblando Desde el occidente Esta profecía Ponle ahí En tus apuntes En la Biblia Para el milenio Porque si no Entonces es como si dijera El eterno Bueno creo que me equivoqué Pero él no se equivoca Él es perfecto Eso dice el salmo 19 Él es perfecto Él es perfecto Su Torah es eterna Y para siempre Es perfecta No necesita que alguien le diga Que ya no es el Shabbat Que ya no es la circuncisión Toda esa gente está bien perdida Creámosle al eterno Al creador de cielos y tierra Aleluya Entonces a ver Aquí está diciendo No ejecutaré el ardor de mi ira Ni volveré Ni volveré Porque ya había sido destruido Parte de Efraín ¿Cuándo? En los próximos meses Y poquitos años que quedan Porque Efraín Que es la casa de Israel No va a querer entender Que hay que caminar Bajo la luz O en la luz de Yahweh Quien es Yahshua Mashiach Ahora volvemos a Sefanyá A Sofonías Y veamos lo siguiente otra vez Capítulo 2 Verso 1 Hermanos Pónganle una hojita Para que no se les pierde Porque vamos a estar yendo A Sofonías Aunque son pocos versos Pero son muy Muy potentes Toda la Biblia es potente Y fuerte Y hermosa Sofonías 2 Congregados y meditad Oh nación sin pudor Oh nación sin vergüenza No se te pone pálido Tu rostro por el pecado No se te No te ruborizas No te pones colorado O rojo Como dicen otros países Antes que tenga efecto El decreto Y el día se pase Como el tamo Ya está explicado Antes que venga sobre vosotros El furor de la ira de Yahweh Antes que el día de la ira de Yahweh Venga sobre vosotros La ardiente ira Y ahorita voy a explicar Más hermanos preciosos Dice el verso 3 Como dicen Isaías Buscad a Yahweh Todos los humildes de la tierra Quienes van a ser guardados Eso lo explico Desde hace muchos años En el libro de la Keilah Quienes escaparán De la ira Quienes serán guardados De la ira Eso lo explico Desde hace muchos años Nunca he cambiado De doctrina Creo en Yahshua Jamashia Creo en un rescate Creo que el eterno Es bueno Él es Tres veces santo Él es todopoderoso Y él es bueno Entonces la gente humilde Y sencilla Ese es el verdadero remanente La gente humilde Y sencilla Ese es el verdadero remanente Quieres saber si estás en el remanente Para ser guardado Y eso solamente es por la compasión de Yahweh No por nuestros méritos Por nuestras obras Sino porque él es bueno Si eres humilde Y sencillo Si tú dices Yo te llamé la atención Alguna vez Me voy de la congregación O esto y el otro Aquí No estás dentro del remanente Ni lo creas Gente humilde Y sencilla Ese es el verdadero remanente De Yahweh Ahora Gente que se maneja Con rectitud Que es íntegro Yo ya lo explicaba En el tema pasado Cuando tenemos un pan Está entero Un lehem de Shabbat Un pan de Shabbat Pero si le cortamos una rebanada Ya no está entero Ya no está íntegro Ya no está completo Entonces La gente recta Mirará su rostro Vamos a Isaías 55 Y esto Tú ya te lo sabes Isaías 55 Anilo mi Shugano Estoy loco Ni estoy jugando Nada Isaías 55 Verso 6 Buscad a Yahweh Si los espero 55 Verso 6 Perfecto Dice Buscad a Yahweh Mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto Que está cercano Deje limpio su camino Y el hombre inico Sus pensamientos Y vuélvase a Yahweh El cual tendrá De él compasión Y al Elojín nuestro El cual será amplio En perdonar Para eso estamos aquí Los que quedamos De gozo y paz Y los que se han ido agregando Que ya son muchos A nivel mundial Entonces Buscad a Yahweh Aquí estamos Padre Eso lo dice En el libro De Sefanyá De Sofonías Y que deje el hombre Impío su camino Y el hombre inico Sus malos pensamientos Una cosa son Los pensamientos Intrusos Y otros Estar pensando Tontera y media Desnudando mujeres En la calle Con la mirada Eso es pecado horroroso Ante los ojos Del Todopoderoso Ahora vamos Al libro de Joel Por favor Vamos al libro De Joel En el libro De Joel Vamos a buscar El capítulo 2 Y el verso 12 Y 13 Y bueno Por eso yo Avisé 15 días Antes Si no es que Un poco más Para este bello día Este bello día De arrepentimiento Aunque no es Yom Kippur Lógico Para que tú fueras Ayunando una vez O dos veces O tres veces Por semana Muchos hermanos Ayunaron exactamente El día de hoy Joel 2 12 Por eso pues Ahora dice Yahweh Convertíos a mí Con todo vuestro corazón Él quiere todo el corazón No quiere la mitad Con ayuno Y lloro Y lamento 13 Rasgad Vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertíos a Yahweh Vuestro aljín Porque misericordioso Es y clemente Tardo para la ira Y grande en misericordia Los estoy leyendo tal cual Por amor a los nuevecitos Y que se duele Del castigo Cuando tú Has reprendido A tus hijos Que son chicos Todavía Te ha dolido más A ti que a ellos Si o no Así es el abacados Aquí dice Él se duele Del castigo Pero a veces No le dejamos otra No le dejamos otro camino Más que una reprenda De parte del eterno No queremos eso Queremos sus caricias Queremos su bendición Queremos bendición En nuestras vidas De todo tipo Entonces quedó claro Lo que es ser aventados Como la paja Quedó claro La riente ira De la don Y ahorita del Señor Y ahorita voy a ministrar Y quien es el remanente Fiel Que va a ser guardado Los humildes Los sencillos Los que nunca Cayeron en orgullo O si tenían orgullo Lo crucificaron Para que se entienda Estoy hablando así Hay muchos nuevecitos El día de hoy Bienvenidos todos Miren Cuando Sofonías Está hablando Vamos para allá otra vez En Sofonías Está diciendo tres veces Antes Sirve para Como un paréntesis Digamos Para dar más fuerza A la primera De las tres frases Por eso dice Antes A ver Vamos a leerlo otra vez El verso 2 Es Sofonías 2 Verso 2 Antes Que tenga efecto El decreto Y el día se pase Como el tamo Ese antes Pone énfasis En lo que el profeta Va a decir Es como cuando Yashua Nuestro gran Señor Nuestro gran Salvador Nuestro Mashiach Yashua Dice De cierto De cierto os digo Y entonces Venía la ministración Es para dar más énfasis El Eterno nos enseña Él es el maestro De maestros Antes Que tenga efecto El decreto Y el día se pase Como el tamo Antes Y pone entonces Énfasis Que venga sobre vosotros El furor de la ira de Yahweh Antes Que el día de la ira de Yahweh Venga sobre vosotros Es eso El antes Sirve entonces Como un Un paréntesis Para dar más fuerza A lo que el profeta Va a decir De parte del Baja Codis ¿Qué era imperativo? Era imperativo Un arrepentimiento Inmediato Inmediato En ese tiempo En el tiempo De sofonías Era necesario Un arrepentimiento Inmediato Igual ahora Igual ahora Inmediato Porque miren como está el mundo Antes Que viniera el día De la ira de Yahweh Porque se acercaba Como tamo ligero Que es arrastrado Por el viento Y así Los pecadores Saldrán Ahora Dice aquí también Lo voy a leer otra vez El verso 2 Antes que tenga efecto El decreto El día se pase Como el tamo Antes que venga sobre vosotros El furor de la ira de Yahweh El furor e ira Son traducidas De la misma palabra Pueden anotarlo Por favor hermanos Furor E ira Furor E ira Son traducidas De la misma palabra hebrea Af A-F Que significa Nariz Vanim El rostro Pero af Quiere decir exactamente Nariz Ahora La palabra furor E ira Son traducidas De la misma palabra hebrea Af Que significa Nariz Pero porque Es que Cuando una persona Está enojada El enojo Se hace evidente A través de la respiración Agitada Cuando una persona Está enojada Empieza a respirar Más fuerte Y hasta las fosas Nasales Hacen como un aleteo Así Entonces El enojo Se hace evidente Por esa respiración Agitada Y es como Entonces así El profeta Sintió por visión Y por revelación divina Estoy hablando así Por amor a los nuevecitos Por el Ruajacodes El Espíritu Santo Como tú lo conociste Que así estaba El Eterno En ese tiempo Igual Ahora Vean como está La homosexualidad Los transvestis Los transexuales Las lesbianas Los asesinatos El robo La violencia A más no poder Hermanos Como días de Sodoma Y Gomorra Como en los días De Noé Ahora La palabra Ira Significa En hebreo Jara Es como cuando Decimos la Shon Jara Pero realmente Jara No es tanto Como lengua mala Si Lengua mala Pero se traduce Pero se traduce Más bien Como Jara Quiere decir Quemar Anótenlo hermanos Para aprender Quemar O atizar En el fuego Atizar en el fuego O sea como Prender más los carbones En este caso yo Prendí los carbones Para algo bueno Para ofrecer el incienso Al Todopoderoso De parte de todos Los santos y santas De gozo y paz Local y mundial Pero la idea Es esta A ver La palabra Entonces Furor e ira Si viene de Af Sin embargo La palabra ira Directamente viene De Jara Que quiere decir Quemar Atizar en el fuego Por eso Él dice Que él va a quemar En el fuego Y dice Yashua Hamashia Que los impíos Serán lanzados Al lago de fuego Y dice Que ahí será El lloro Y el crujir De dientes La gente que sea Mandada al mismo infierno Ahora En el 3.8 Hermanos Sofonías 3.8 Por favor Ahí a la vueltecita De su Tanaj De su Biblia En el 3.8 Dice así Por tanto Esperadme Dice Yahweh Hasta el día Que me levante Para juzgaros Porque mi determinación Es reunir las naciones Juntar los reinos Para derramar Sobre ellos Mi enojo Todo el ardor De mi ira Por el fuego De mi celo Ahí tienes el fuego Será consumida Toda la tierra Y eso es lo que se aproxima Una vez que Yahshua Jamás ya ponga sus pies En el monte De los olivos El monte se partirá En dos Una de las primeras cosas O lo más bien Lo primero que el eterno Va a hacer Es juzgar A las naciones Eso se llama El juicio De las naciones Y eso está en Mateo 24 El juicio De las naciones Va a hablarle A Alemania O no El juicio Ya está Con Alemania ¿Qué hiciste Con mis hijos? ¿Por qué los mataste? Va a llamar A cada nación Hermanos ¿Y México? No acaso Venía Un buque Lleno de judíos De hermanos Judíos Preciosos Con sus niños Huyendo de allá Y en aquel tiempo Le dijeron No puedes entrar a México Date la vuelta Y regresate Y después Todos fueron Exterminados En los campos De concentración México también le debe Al eterno Y Argentina No le debe al eterno Haber guardado A los nazis Después de la segunda guerra mundial Y Paraguay Y Uruguay De eso hay muchas pruebas Pusieron hasta una base Nazi En Uruguay Terrible Hermanos Por eso es muy importante Romper maldiciones Hasta la cuarta generación Y romper maldiciones Por las malas decisiones Erróneas Y pecados De los gobiernos En el nombre bendito De Yahshua Hay que hacerlo Hermanos Yo lo hice hace mucho tiempo Ahora te toca a ti Porque el eterno Va a ir contra las naciones Aquí está Está en Mateo 24 Y hay muchas citas más Ya se habían calmado Las inundaciones En Alemania Ahora otra vez Son caricias Del cielo No creo Nosotros no deseamos El mal para la gente Bendecimos a toda la gente Y oramos Porque la gente Haga arrepentimiento Porque el eterno No quiere que nadie Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Eso dice Pedro En su carta La primera Pero ¿Crees que no son juicios? Es que la gente Piensa Es una lluvia normal La luna está oscilando Eso va a pasar Esto ya no para No para Bendito es Yahweh Que él viene pronto Aleluya Ahora Quiero compartirles esto Miren En el 2 Capítulo 2 De Sefan Yá De Sofonía Recuerda Sefan Yá Elohim Yahweh Oculta Guarda Protege ¿Quieres ser guardado? Humíllate ante Yahweh Hoy Hoy Nada de que yo soy el grande No somos nada Abraham dijo que era polvo y ceniza ¿Qué podemos decir nosotros? Eso ya lo he ministrado bastante Sofonías 2 3 Buscad a Yahweh Todos los humildes de la tierra Subraya humildes Si no lo subrayaste Porque Los que pusiste Es por obra Su juicio Buscad justicia Buscad mansedumbre Quizás Seréis guardados En el día del enojo de Yahweh Aquí el profeta De parte de Yahweh Está haciendo un llamado A los humildes Hoy igual Hoy igual El llamado es para los pecadores Que se arrepientan El llamado es para los creyentes Que de veras seamos santos Porque él es tres veces santo Y el llamado también es para los humildes El profeta Sefanyá Sofonías Hace un llamado Urgente Para arrepentimiento Y hace un llamado También urgente A aquellos Que ya habían Atención A lo que voy a decir El profeta Sefanyá Sofonías Hace un llamado Urgente De parte de Yahweh Igual ahora A aquellos Que ya habían Reconocido Al Adón Al Señor Yahweh Sebaot Quien es Yahshua Hamashiach En aquel tiempo Todavía no venía Yahshua Lógico Pero aquellos Que ya habían Reconocido a Yahweh Que él es el Todo poderoso Y que había que Guardar la Torah En este caso Ahorita es el Llamado entonces Para los humildes Su Obediencia Humilde De estas personas A las cuales Él está hablando El profeta Sofonías De parte de Yahweh Era la evidencia A que se Mantuvieran En el andar De Yahweh En la santidad En la Torah Hoy Igual El llamado Para todos los humildes Porque hay humildes En gozo Y paz local Y mundial Ayer tuve el gusto El privilegio De ver A muchos hermanos Muchos hermanos Nuevecitos Que nacieron Por así decirlo Para que se entienda Durante la pandemia Y también me dio Mucho gusto Saludar a muchos Hermanos De la queila Local y mundial De gozo y paz Y que han sido Humildes Que nunca me han Provocado un problema Siempre han sido Humildes Sencillos Que están dispuestos A ayudar a la congregación En una faena No sé En X Cantidad de cosas Entonces a ver Su obediencia Humilde Era la evidencia Para que se mantuvieran Es un llamado Que se mantuvieran En santidad Hoy igual Ahora Recibieron el mandato De buscar tres cosas Los humildes Buscar a Yahweh Buscar justicia Y buscar Mansedumbre Aquí está Vean como dice Verso 3 Buscad a Yahweh Todos los humildes De la tierra A ver Entonces para que quede Más claro El verso 1 Y el verso 2 Es para los pecadores Antes Arrepiéntete Le está diciendo El profeta Sofonías Igual hoy Antes Arrepiéntete El verso 3 Es para los humildes Los sencillos Los santos Que ya habían reconocido A Yahweh Como el todopoderoso Y su bendita Torah Como guía Para vivir en esta vida Bien va la redundancia Verso 3 Buscad a Yahweh Todos los humildes De la tierra Los que pusiste Por obra Su juicio Buscad justicia Subrayen Buscad mansedumbre Quizás seréis guardados En el día de enojo De Yahweh Ahora Vamos a ver Que si fueron guardados Los humildes Aquí está en la Biblia Lo vamos a ver ¿Quieres verlo? Vamos a seguir estudiando Entonces Entonces A ver La idea es esta Tú sabes Que no estás bien Que eres chismoso Chismosa Que causas problemas Que difamas Que debes dinero Que esto Y que lo otro Que aquí Que allá Arregla todo rápido Si no es que ya lo arreglaste Y por eso estás ahora Ya rendido Ante los pies de Yahweh Dos El llamado a los humildes A los que han sido humildes De corazón Hermanos Hermanas Preciosos Precios Precios en el eterno Yashua Manténganse así En Yahweh Y busquemos todos La justicia Y la mansedumbre Y sobre todo A Yahweh Porque aquí dice Buscada a Yahweh Ahora Vamos al capítulo Tres En el verso Doce Hermanos Ahí lo tienen Sofonías Tres 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 Perfecto Y dejaré En medio De ti Un pueblo Humilde Ahí está Y pobre El cual Confiará En el nombre De Yahweh Y fue Dejado Un remanente Claro que sí Ahorita vamos a ver Las citas Tú crees Que el eterno Cambia Me refiero Que va a cambiar De manera De pensar No Él va a hacer Lo mismo Porque él es el rey Él es bueno Tú no tienes Por qué tener miedo Si eres un santo ¿Saben dónde está El problema Del miedo? En que se peca Y es por eso No hay confianza Porque la palabra Fe quiere decir Creer Confiar Y obedecer Creer Confiar Y obedecer Pero como no se obedece Por eso hay miedo Ya lo explicaba yo ¿Por qué los borrachos Tienen que estar viendo Un partido de fútbol Y ja 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 Y jo 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 Y con su cerveza Y están gozosos Bueno Están más bien alegres Y nosotros Ay esto Y el otro Aquí Allá Todo el tiempo ¿Por qué? ¿Por qué hay pecado? Ahora entonces Arrepiéntete Cambia de rumbo Y ven a la bendita Torá de Yahshua Entonces En el caso Del verso 12 Era el resultado De seguir al Señor Lo estoy diciendo así Porque yo sé que hay Muchos nuevecitos Era el resultado Era el resultado De seguir al Adón Al Señor A Yahweh A su bendita Torah Su bendita ley Sus mandamientos Guardar el Shabbat Guardar las fiestas Guardar la santidad No andarás chismeando Entre tu pueblo No causar problemas No causar problemas con los demás Ahora mucha atención 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 Si el remanente Aquí lo dice en Sofonías 2 Verso 3 Si el remanente Buscaba al Señor Al Adón Al Adón Al Adón Encontrarían refugio Salmo 27 Verso 5 Encontrarían refugio Serían guardados Serían escondidos Por favor Anoten eso Si el remanente De los humildes Se santificaba Y buscaban al Señor Con todo su corazón Su alma Su mente Y su ser Encontrarían Uno Refugio En Yahshua Ahora Yahweh Serían guardados Serían escondidos Los nombres Que tienen los profetas Tienen mucho que ver Con su ministerio Por eso Elías decía Vive Yahweh En cuya presencia estoy Muchos han dicho Esa frase Y dicen Vive Yahweh Y se jactan Pero no es cierto Viven en pecado Pero Elías Vamos a ver eso En ocho días Entonces repito Si el remanente Hacía caso Al llamado de Yahweh A través del profeta Sofonías De buscar a Yahweh De mantener la justicia La mansedumbre De hacerlo eso Por hecho Entonces encontrarían Refugio Serían guardados Serían escondidos De ahí El nombre Sefan ya Sofonías El ojín Yahweh Oculta Esconde Protege Etcétera Ahora Ahora De que Iban a ser Escondidos De la condenación Que vendría En aquel tiempo A causa Del pecado Porque el eterno Estaba Sumamente Enojado Vamos otra vez Entonces A ver Sofonías Dos Dos Miren Los versos Son muy pequeños O son pocos versos Pero tienen Mucho de profundidad Serían Serían Escondidos De la condenación Antes El verso Dos Que tenga Efecto El decreto Y el día Se pase Como el tamo Ya era un decreto Traeré Destrucción A Jerusalén Antes Que venga Sobre vosotros El furor De la ira De Yahweh Antes Que el día De la ira De Yahweh Venga Sobre vosotros Pero los Humildes De corazón Serían guardados Y fueron guardados Ahora Muchos murieron Estoy hablando De la invasión De los Babilonios Porque Sofonías Fue contemporáneo Perdón Del rey Josías Entonces Él encontró El libro Perdido ¿Se acuerdan? Sobre eso hay una Administración acá El libro Perdido Y entonces Hubo un auge En Judá De guardar La Torah Pero Tan solo Doce años Y fíjense Que curioso Doce años Un año Por cada tribu Tan solo Doce años Después El pueblo Se descarrió Horrible Y entonces Doce años Después De Josías Cuando encontró El libro Perdido La Torah No estaba perdido Lo habían Botado Por ahí La Torah Como a veces Tú botas Tu Biblia No la abres En la semana Y sobre todo Llevarla por obra Entonces Doce años Y llegó el juicio Por el pecado Muchos murieron Ahora Algunos Fueron Liberados Atención Y otros Fueron Exiliados A Babilonia Eso tú ya lo sabes Ya lo hemos ministrado Vamos A segunda de reyes Por favor Al segundo libro De los reyes En el capítulo Veinticuatro Bendito es El abacados Segunda de reyes Veinticuatro Verso catorce Por favor Subrayen las citas Anótenlas En sus apuntes Vayan anotando Porque lo que no anota No aprende No aprende Es como si yo hubiera estado En la universidad Si yo no hubiera anotado No aprendo Hay hermanos Que por su ministerio En este momento Tienen que estar atentos Al ministerio Por cualquier cosa Pero ustedes si pueden anotar Aleluya Háganlo con gozo Hermanos Segunda de reyes Segundo libro de los reyes Veinticuatro Catorce Y llevó en cautiverio A toda Jerusalén A todos los príncipes Y a todos los hombres valientes Hasta diez mil cautivos Y a todos los artesanos Y herreros No quedó nadie Excepto Los pobres Del pueblo de la tierra Cuando dice pobres No se refiere tanto A que una persona Necesite economía Sino a humildes De espíritu Los pobres Los humildes Ellos tendrán consuelo Dice Yahshua En Mateo cinco Lo que se llama Se conoce como El sermón del monte Los pobres Los humildes Heredarán la tierra Aquí los pobres Los dejó Nabucodonosor ¿Por qué los dejó? Porque estaban sellados En sus frentes Y no fueron tocados Bendito es el abacados Luego dice el quince Asimismo llevó cautivos A Babilonia A Joaquín A la madre del rey A las mujeres del rey A sus oficiales Y a los poderosos De la tierra Cautivos los llevó De Jerusalén A Babilonia Dieciséis A todos los hombres de guerra Que fueron siete mil Y a los artesanos Y a los herreros Que fueron mil Y a todos los valientes Para hacer la guerra Llevó cautivos El rey de Babilonia Por eso el eterno dice Sobre Nabucodonosor Mi siervo Nabucodonosor O sea Nabucodonosor Le sirvió Para traer juicio O se valió de él Más bien Para traer juicio Pero atención 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 Todos por favor No te duermas Yahweh protegió Y dio refugio A su remanente Fiel Anótalo Y grábatelo Pero actúa en santidad Yahweh protegió Y dio refugio A su remanente Fiel Repito por tercera vez Con mucho gusto Amados hermanos Yahweh protegió Y dio refugio A su remanente Fiel Y yo decía Que entonces Tan solo Doce años Después del rey Josías Donde hubo Un pesaj Como nunca Eso ya lo hemos Ministrado Siempre en la fiesta De los panes Y en la levadura ¿Por qué fue el pecado? O sea ¿Cuál fue el pecado? La idolatría ¿Guardas el Shabbat? No Todavía no ¿Por qué? Por mi trabajo Estás idolatrando Tu trabajo Guarda el Shabbat Y el Eterno Te dará trabajo Hasta el cansancio Pregúntamelo a mí El pueblo No tuvo excusa Sofonías Les advirtió Yahweh les advirtió A través del profeta Sofonías Tú ahora Ya no tienes Escusa Yahweh te está avisando Por medio de Mí Lo digo humildemente Pero lo digo así Tal cual Con la autoridad Que el Eterno Ha dado a sus hijos A sus siervos El pueblo No tuvo excusa Tú ya no tienes excusa El pueblo No tuvo excusa De que no se le avisara Tú ya no tienes excusa De que no se te avisara Ahora Igual Es lo mismo Yahweh dijo Que cambiaran Su camino Y no quisieron Y no quisieron hacerlo Igual Muchos Ahora A pesar de esta administración Todavía había Todavía había tiempo Para evitar el juicio Por eso dice Antes 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 Igual Ahora Todavía Hay tiempo Para evitar el juicio A pesar de que la congregación Lleva cerrada Más de un año Pero abierta Vía internet Pero realmente Moisés dijo Pueblo loco E ignorante Entonces Hay que humillarse Ante el rey Vamos otra vez A segunda de reyes Veinticuatro Y vamos a ver El catorce Y quiero que lo subrayen Sobre todo En la última parte Con rojo Vean como dice Segunda de reyes Veinticuatro Verso catorce Y llevó en cautiverio A toda Jerusalén A todos los príncipes Y a todos los hombres valientes Hasta diez mil cautivos Y a todos los artesanos Y herreros No quedó nadie Excepto Los pobres Del pueblo De la tierra En segunda de reyes Capítulo veinticinco Verso cinco Vas a ver Lo que le pasó A un rey Que fue necio Por no obedecer Al profeta Jeremías Todo lo que le decía O sea Jeremías Sefan ya Más menos Contemporáneos Realmente contemporáneos Entonces En segunda de reyes Segundo libro de los reyes Veinticinco Verso cinco Y el ejército De los caldeos Babilonios Siguió al rey Y lo apresó En las llanuras De Jericó Habiendo sido disperso Por todos Dispersado Por todo su ejército Verso ocho En el mes Atención Mucha atención Hermanos En el mes Quinto Este mes Que estamos viviendo Ahorita Después En unos días Iniciará el mes Sexto Y vamos a iniciar Los cuarenta días De teshuva Hasta llegar A Yom Kippur De arrepentimiento Pero ahora Es el tiempo Antes Antes Entonces dice Entonces dice Aquí el verso ocho Es segundo libro De reyes Veinticinco Ocho En el mes Quinto El mes De af De los siete Días del mes Siendo el año Decinueve De Nabucodonosor Rey de Babilonia Vino a Jerusalén Nabuzaradán Capitán de la guardia Servo del rey De Babilonia Y que hizo Verso doce Más a los pobres Subraya Los humildes Que estaba diciendo Sefan ya Más a los pobres De la tierra Dejó Nabuzaradán Capitán de la guardia Para que labracen Las viñas Y la tierra Y realmente Ellos fueron libres No les pasó nada Aleluya Tú dirás Bueno Entonces ellos Quedaron como Como vasallos No No quedaron Como vasallos Si me doy Entender No quedaron Como esclavos Pero muchos Murieron por no haber Hecho el caso Lo mismo va a suceder Yo te deseo Mucha vida Y que nos saludemos En Jerusalén Y en los Shammai En los cielos Pero para eso Tenemos que hacer Arrepentimiento Me voy a ir poniendo De pie Bendito es el abacados Por favor En segunda Reyes veinticuatro Subrayen el verso Catorce Los pobres En segunda Reyes Capítulo veinticinco Verso doce Subrayen los pobres Es muy importante Pero no pobres Te imagines Alguien con las ropas Desgarradas Ponle ahí Humildes Humildes Ahora Si tú eres humilde Yo te bendigo En el nombre de Yahshua Amado hermano Amada hermana Yo te bendigo mucho Y si tú estás Todavía batallando Con eso O te arrepientes O te arrepientes Porque ya estás advertido No sea que seas arrancado Como el tamo Yo te quiero saludar En los cielos Vamos a dejar Nuestra tanar Dejar nuestra Nuestros apuntes Bendito es el nombre De Yahweh Bendito es el nombre De Yahweh Por siempre Bendito es el nombre De Yahweh Por siempre Abacados Tú eres bueno Y tu gran compasión Es eterna Amén Hay que hacer caso A todo lo que el eterno Diga Ahorita yo Y toma la vara Si la tomo Gracias padre eterno Por avisarme Bendito es su nombre Para los que son nuevecitos Esta vara No es para orgullo Yo no me siento Moisés Nada de eso Simplemente el eterno Algún día me dijo Que me hiciera yo De una vara Y bueno El eterno Ha hecho su obra Bendito es su nombre Y la gloria Solamente es para él Vamos a hacer Una oración De arrepentimiento Y vamos a oír El toque del shofar Nuevamente Después de esta oración Padre eterno Yahweh En el nombre de nuestro don Yahshua Hamashiach Te damos toda Gavá Por esta oportunidad Que nos das Antes 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 De que vengan Tus juicios Más fuertes Te damos toda Gavá He ministrado Según tu palabra Que tú guardarás Al remanente fiel Que sean humildes De corazón Que te busquen A ti Bendito Yahweh Y que hagan justicia Y mansedumbre Que se guarden En santidad En el nombre Bendito y poderoso Nuestro don Yahshua Hamashiach Omen Veomen Y recordemos esto El toque final Que tú vas a escuchar Que ustedes van a escuchar Al final Este Kiagadol Y eso es Compasión total Del eterno Omen El toque final El toque final El toque final El toque final Padre eterno Padre eterno Te damos toda Gavá por esta convocatoria Padre para que todos hicieran arrepentimiento hiciéramos arrepentimiento Abba todo agaba por ello yo soy seguro que los santos se han de comprometer a mantenerse así en santidad los humildes se mantendrán humildes y el que sea impío será cada día más impío eso dice tu palabra y lo creo todo agaba yashu hamashiach omen beomen aquí tienen este tema amados ajim es un tema de fuego sacado de la bendita palabra del eterno que el eterno te bendiga y te guarde, comparte este video por todos los medios, urge hermanos que seamos más trabajadores y nos vemos primeramente el eterno Berrat Hashem Yahweh, primeramente el nombre de Yahweh, en Shabbat Shalom ajim, antes permítame bendeciros levanten sus manos los que gusten la bendición que Yahweh te bendiga y te guarde que Yahweh alce su rostro sobre ti que Yahweh tenga de ti compasión levante sobre ti su rostro y te dé paz en el nombre bendito de Yahshu hamashiach omen beomen y podemos aplaudir porque los sinceros de corazón estamos contentos de que el eterno guardará su pueblo Shalom ajim, leitraot